Mucho gusto de poder estar en contacto nuevamente con ustedes. Ahora vamos a traer una película que fue hecha para la pandemia, que salió en el 2019, pero que ha estado tomando una actualidad ahora en el 2023, por lo que habla, por las situaciones en las que la gente al estar enterada de la guerra de Ucrania, últimamente está tomando medidas de precaución, en la que en esta película, fíjense en qué temas tan importantes va a ir retomando, vamos a irla platicando, en la que Ed, que es él, va a pasar la mayor parte de su vida preparándose para un desastre que puede que nunca llegue, y Romy, que es ella, va a gastar todo su dinero comprando objetos en tiendas que puede ser que nunca use. En un pequeño pueblo de Estados Unidos, estas dos personas, dos extraños, van a tratar de enamorarse. Fíjense en que es una película, se podría decir que muy ligerita, muy sencilla, y que sin embargo va a ir tomando en la trama, en el guión, va a ir tomando diferentes temas, temas importantes, porque fíjense en que va a estar trabajada, pues nada más y nada menos, de dos gigantes, de dos veteranos muy, muy importantes en la cinematografía. Cada vez que ellos aparecen en una película es como una garantía, es una garantía porque trabajan excepcionalmente. Cada guión que llega a sus manos lo convierten en oro, lo convierten en un material importantísimo. Cuando hablamos de cine, pensamos en esas grandes producciones con esos efectos especiales, con esas locaciones, así que nos dejan impactados. Y a veces dejamos pasar obras tan sencillas, cotidianas, género de novela, en el que nos vamos a ir dando cuenta cómo aprendemos. Eso es lo importante. Qué mensaje dejan todas esas películas y que aquí va a hablar. En esta película habla de un jubilado solo. Ya totalmente ha ido captando por medio de las investigaciones en las redes. Se ha ido obsesionando por la futura llegada del fin del mundo. Él se ha ido convirtiendo en cierta forma tan obsesivo, tan negativo, tan pesado, que su mismo hijo lo está evadiendo. Huye de él, ya no quiere, porque cada vez que habla con él es para decirle que compre cosas, que almacene alimentos, porque va a venir el fin del mundo, porque algo puede pasar, porque puede haber una catástrofe a nivel nuclear. Entonces, él está tratando de que su hijo tome conciencia para que empiece a almacenar alimentos. Aquí va a estar un día en un supermercado y va a encontrar a esta deliciosa mujer. Una mujer delicada, que aunque ya es una mujer adulta, ya en la etapa de la vejez, mantiene esa forma sutil, esa forma delicada de esos seres que parecen hadas, que parecen elfos, que cuando caminan así despacito, como si flotaran, como así muy tranquilas, con una áurea totalmente positiva, una áurea de no enojarse, de tomar la vida, pues, como es, ¿sí? Y que aquí lo único que, pues, las situaciones en las que ella está suspendida en el momento en que la conoce, pues es una viuda. Una viuda que perdió a una hija, a una hija ya grande, ¿sí? y que le dejó tal vacío que empezó ella a acumular cosas y se volvió en una compradora convulsiva. Estas personas que se conocen en ese supermercado y que él va a empezar a tratar de entablar un acercamiento para poder invitarla, van a descubrir que su vida se trata de la ahora y no del mañana. Estas situaciones en las que nosotros vamos viendo como estos actores que ya les dije que son veteranos, ¿sí? Y que ella es Britney Danner, ¿sí? Su nombre verdadero, Britney Catherine Danner. Ella va a nacer el día 3 de febrero de 1943. En la fecha, pues ella cuenta con 79. Fíjense que para tener 79 años en la película se ve muy bien, ¿eh? Ha hecho tanta tanta película, ha obtenido tantas ganancias de toda su trayectoria laboral que dicen que su fortuna casi anda en 40 millones. Toda esta situación que esta actriz va a ir desarrollando a través de toda su carrera laboral, le va dando ese sello de excelencia. Es una mujer que mide unos 79. ¿Por qué vamos a hablar de las edades? Porque en la película se ve él muy alto, ¿sí? Se ve muy alto y ahorita vamos a ver cuánto mide él. El otro es John Arthur Lingo. Él va a ser este estadounidense, va a nacer en Nueva York. Va a tener también una carrera prolífera. Desde el 77 va a ir haciendo este esta trayectoria. Él actualmente tiene 77 años. Va a ser conocido en tantas películas. A mí una de las que realmente a mí me gustó mucho fue La tercera Roca del Sol. Allí él va a salir y que va a salir en la época de 1996. Era como una serie. Y va a terminar en el 2001. Y la segunda a esta película que también sale muy bien en la guerra de papás pero en la dos. El hombre viejo y va a ir haciendo sus funciones de proyección laboral con una majestuosidad en interpretar sus papeles. Le pone el sello a cada papel por sencillo que sea. dicen que él cuando estuvo estudiando en la universidad él estudió filosofía y letras e historia y pues ya después se va a ir a meter pues a la actuación. Todas estas situaciones lo que íbamos a nombrar él este va a a tener en la película una obsesión de tener que estar almacenando alimentos porque él ha estado haciendo un seguimiento de noticias en las que dicen que va a haber escasez de alimentos y él va que va a haber una catástrofe nuclear y que él necesita ir este almacenando eso. Él tiene una estatura de 1.93 si se dan cuentas pues sí es bastante la altura porque ella mide 1.70 ¿Por qué queríamos mencionar esto? Fíjense que aquí aún siendo que son personas pues ya muy grandes en la película todavía se les ve fortaleza todavía se les ve derechitos todavía se les ve inclusive hasta joviales se podría decir en ciertos momentos y pues de qué temas va a hablar la película va a hablar pues de todo ese comportamiento que tienen las personas de la tercera edad si todos esos aspectos familiares la vida en cuestiones de amor esas relaciones en las edades de la vejez y de la gente madura todo todo este temas que van a ir tomando ellos también la de acumulación de los acumuladores acumuladores de objetos Ed que va a pasar Ed así se llama el personaje de la película va a pasar la mayor parte de su vida pues preparándose para ese desastre que puede que nunca llegue como ya lo dijimos y que ella va pues a gastar el dinero comprando objetos que tal vez nunca use ya lo habíamos comentado en esa forma pues ellos van a estar este en ese conocimiento cuando se encuentran las personas que aún siendo distintas sienten esa atracción puede ser por la apariencia física por los modales o por algo que se identifican en cierta forma porque al principio él al ver que ella compra él pues se engaña porque él piensa que ella también ya sabe de estas noticias y que también está acumulando este alimentos pero cuál va a ser su decepción de que cuando ya va a empezar una relación con ella ella nunca lo invita a pasar a su casa y él tiene un buquer donde va guardando todo y que se lo enseña pues en este caso a su hijo más adelante y el hijo va a quedar asombrado de ver dónde ha canalizado todo su dinero su papá cuando empiezan ellos a tener ese acercamiento cuando se van conociendo pues ella ya lo invita a pasar a su casa y él se va a quedar asombrado al ver la cantidad de objetos acumulados que ella tiene pero que no eran alimentos sino que es acumuladora ella le quiere explicar que esa situación la agarró cuando murió su hija que empezó por la habitación de su hija y se fue bajando por toda la casa hasta llegar a esas situaciones en las que está en este momento al tratar ellos de enamorarse se interponen pues muchas veces la forma de vivir uno del otro son totalmente distintas este aquí vamos a ir viendo a estos veteranos actores maravillosos que van a poner su talento al servicio de dos personajes de una película capaz de iluminar las sombras en un mundo en la pandemia porque como yo les dije esto esta película es de 2019 nobles jones que es el director que hizo pues esta carrera a través de sus videos musicales al principio para artistas va a ir entregando su debut cinematográfico en esta película el hombre del mañana va a crear esa atmósfera de tensión en la que va a estar latente siempre la incertidumbre pasará no pasará está loco que le pasa si el que está pues obsesionado con todos esas este eminentes noticias en las que se habla pues de un colapso en las civilizaciones va a ir haciendo toda esa acumulación de alimentos pero fíjense en cómo cómo es el ser humano el ser humano cuando se ve amenazado empieza a tomar como actitudes de protección y pues estas dos personas lo van a hacer pero en distintas formas uno almacenando alimentos y el otro almacenando objetos esa esa situación que se está dando en esta película donde van a tratar de no caer pues en las manías del otro vamos viendo cómo esta novela de género comedia romántica que se estrenó en el 2019 a inicios de la pandemia y que va a tener un elenco en el que nos vamos a ir pues disfrutando la película porque es tan ligerita tan entretenida que hasta el sueño se le va a quitar a las personas a mí me pasó así yo tenía sueño la veo y hasta el sueño se me quitó ¿por qué? porque realmente es una película muy actual aunque eso pasó en la pandemia y ahorita por la guerra de Ucrania pues también se está mencionando todo este tipo de situaciones por la que les quitaron los fertilizantes y entonces aquí pues hay toda esa pues tensión cuando las personas se preparan para un desastre dice que se debe de tomar las medidas para asegurarse a usted y a su familia que tengan suficientes alimentos que tengan suficiente agua beber para poder cocinar y para bañarse disponible en caso de que ocurriera algún desastre o alguna emergencia se comenta se dice que se debe de preparar esos suministros de alimentos de emergencia como y como almacenarlos toda esa alimentación que se va a preparar para las emergencias como prepararlos preparar un suministro de esas ese concepto tan tan básico pero tan importante como es el agua preparar un suministro de alimentos de mercancía para un para de emergencias para un desastre puede interrumpir el abastecimiento de alimento en cualquier momento se comenta cuando hay este tipo de cosas las áreas más afectadas pues van a ser los alimentos en los que se debe de tener abastecimiento de alimentos en cualquier momento por eso planificar tener suficiente alimentos mínimo entre tres y seis meses que se puede almacenar durante mucho tiempo se requiere poca o ninguna cocción en los alimentos que necesitamos guardar y pocos que sean de refrigeración que interrumpan los servicios públicos porque se podría ir inclusive la luz todo esta que satisfaga las necesidades si hay niños si hay bebés o otros miembros de familia que tengan dietas especiales también esos puntos son importantes de hacer cuando se va a empezar a guardar todos esos suministros y que no sean muy salados o picantes porque aumentará la necesidad de beber más agua que puedes casiar para almacenar los alimentos de emergencia al almacenar alimentos no es necesario comprar alimentos deshidratados ni otro tipo de alimentos para esas emergencias lo que sí hay que hacer es verificar las fechas de vencimiento de los alimentos pues que sean enlatados en las preparaciones deshidratadas en las conservas caseras y por lo general deben botarse después de un año todo alimento que ya ha estado más de un año ya perdió sus sus este nutrimentos hay que deshacerse de ellos ciertas condiciones de almacenamiento pueden también alargar la vida útil de ciertos alimentos ya sean enlatados o deshidratados la ubicación ideal debe ser pues lugares frescos secos y oscuros a mejor temperatura es la de 40 y 70 grados centígrados de fahrenheit almacenar los alimentos lejos de la estufa se recomienda para cocinar o las salidas al aire de los refrigeradores el calor hace que muchos alimentos se echen a perder pues más rápidamente el almacenamiento de los alimentos lejos de los productos a base pues de petróleo como la gasolina el aceite las pinturas los solventes o algunos alimentos que vayan a en determinado momento absorber olores debe protegerse los alimentos contra los roedores los insectos los artículos los que estén almacenados ya sea en cajas o en envases de papel se deben conservar pues por más tiempo si los envuelven bien y los guardan en recipientes herméticamente a prueba de agua como ir preparando los alimentos los alimentos después de un desastre o en una emergencia puede ser difícil debido a todos los daños que han tenido las casas por todos sus cortes de electricidad de gas o de agua tener los siguientes artículos disponibles le ayudará a preparar los alimentos de manera segura como es tener utensilios de cocina cuchillos tenedoras y cucharas platos y vasos de cartón o toallas de papel no olvidar abrir latas y destapadores manuales así como papel de aluminio resistente una parrilla de gas de carbón o una estufa de campamento combustible para cocinar como el carbón que aquí esto podía manejarse con mucho cuidado por las intoxicaciones por todo ese monóxido de carbón que van a hacer aquí vamos a ir viendo que recomiendan tener al menos un galón de agua por día para cada persona o cada mascota y considérese almacenar más de agua en climas cálidos y para mujeres embarazadas o personas enfermas toda esta fecha de caducidad que hay que estar viendo tanto en el agua como en los alimentos se deben de estar al pendiente porque quisimos mencionar un poquito de estas prevenciones cuando se quieren almacenar pues fíjense que gracias a Dios nosotros vivimos en México vivimos en México donde la cuarta transformación de esto de este presidente que está en este momento ha tenido pues mucho cuidado en ir protegiendo a la gente más desvalida económicamente y pues tal vez México no estemos en esa situación estamos hablando de otros países países que están cercanos a todos los lugares que está aconteciendo esta guerra de Ucrania aunque es un tema que a veces la gente toma la ligera pero si lo vemos desde otro punto de vista tener siempre un almacenaje de alimentos nos va a ahorrar mucho dinero porque las cosas tienden a subir porque teniendo alimentos ya no se necesita tener dinero disponible y a veces aunque tenga uno dinero no hay esos artículos cuando México estuvo en lo de la pandemia no tuvimos ese tipo de situación tan severa pero se menciona que en otros lugares si los hubo al ver esta película que yo les estoy recomendando no es para hacer situaciones alarmistas porque como ya bien lo dijimos esta película fue hecha para las etapas de pandemia pandemia no en México en todo el mundo eran temas que se tenían que estar seguro porque recordarán que en la pandemia no es que no hubieran alimentos sino más bien no se permitía que estuvieran saliendo a comprar muchos alimentos y también se dosificaba que tampoco hubieran esas fiebres de comprar de almacenar de estar acaparando alimentos porque esa no es la la función más bien es de ir teniendo una conciencia de tener cubiertas las necesidades de cada hogar si y tener ese hábito hábito de tener siempre una despensa una despensa que sirva como una seguridad mensual de que una casa va a tener los artículos que se van a necesitar pues esto ha sido todo por hoy espero les llame la atención a mí me a mí me agradó mucho yo la vi como dos veces este porque no porque fuera una cosa de alarma sino porque a veces se toca puntos en todo este género de películas este de novela de románticas hablan de temas tan sencillos que cualquier persona le puede acomodar en un determinado momento espero que la vean pues ahorita ya es tarde hoy es sábado pero qué tal qué les parece para mañana hay que si no la encuentran físicamente la pueden ver ya en internet que es una película antigua pero van a ver que van a pasar un ratito muy agradable pues cuídense mucho y pues nos vamos a ver en la próxima película que este ya hemos estado abandonando un poquito este tema porque se han venido una ola de acontecimientos con lo del este la navidad del año nuevo los reyes y todo esto nos faltan los tamales acuérdense de los de febrero todavía nos falta esta fiesta entonces hemos dejado muchos temas sueltos pero ya vamos a hacer películas mexicanas porque realmente son una joya que pasen un bello día y cuídense en todos los de febrero